...que será en tres momentos. La primera, la primera participación con un tema tradicional. La segunda participación con el tema de Volcron y un tercer tema libre o de creación de la propia vaca. Estos puntos se especifican en la convocatoria que se dio a conocer en redes sociales a través de la página oficial de la Durante Ayuntamiento Municipal de Chilapa y también comentarles que se calificarán de nuevo a diez los siguientes rubros. Primero la instrumentación, el ritmo, la cuadratura, la interpretación o estilo, la entonación, el batiz, la proyección. Todos estos rubros van a darse de nuevo al diez. Así que antes de dar paz, quiero que se escuchen más fuertes y aplausos, que se escuchen esa alegría y esa alegría. En esta banda, la pequeña banda aventurera es originaria del municipio de Zitlala, Guerrero, lugar de estrellas. Es un honor de estar por cuarta ocasión en el concurso regional de bandas dos mil veintitrés. En esta primera etapa se presentará un son zapateado típico en las tradicionales festividades de Zitlala. Con ustedes, la pequeña banda aventurera. ¡Fuerte el aplauso para ellos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad! La siguiente banda es de la localidad de Calhuacitlán. Ellos son banda Cierra Azul y que nos interpretan el día de hoy, La iguana. ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Ah! 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 Ahorita damos el aplauso, bandas, el azul de Cana Ciclán, que concluye su segunda participación en Folclórico, vamos a dar paso a la tercer ronda, la tercer ronda que es un tema libre, Un tema libre o creación de la banda Les recordemos los aspectos Los rasgos a evaluar Se calificará la puntuación del 1 al 10 La instrumentación El ritmo o cuadratura La interpretación, estilo, la entonación El matiz y la proyección Son los aspectos Los rasgos a evaluar En este concurso De bandas Tercera y última ronda Vamos a esperar que se acomode Nuestra pequeña banda aventurera Ahí están nuestros amigos ya De la pequeña banda aventurera Para hacer y cerrar su participación Con esta melodía El día de hoy, en esta última etapa Se presentará un Pocurricosteño Como tema libre No sin antes, dice la banda aventurera Agradecerle a las autoridades Por la oportunidad De estar un año más aquí Gracias al honorable ayuntamiento Les agradece la pequeña Banda aventurera Ellos son Pequeña banda aventurera Con un Pocurricosteño Fuerte de aplauso para ellos ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Banda Cielo Azul, directamente desde Caloacitlán, Guerrero, el aplauso fuerte para ellos y desde luego el aplauso fuerte para todas las bandas participantes, fuerte el aplauso para las tres bandas, Banda Cielo Azul, Banda Tokio y Pequeña Banda Aventurera que el día de hoy nos estuvieron deleitando como la gente toda esta gente hermosa que nos está acompañando y la gente que nos sigue a través de las redes sociales, a través de las redes sociales, a través de las redes sociales. de Facebook, las tres bandas ensambladas se van a colocar por instrumentos para que nos deleiten con una melodía y se pongan de acuerdo que tema es el que van a tocar las tres bandas ensambladas. Claro que sí, mientras aprovechamos para seguir mandando saludos a toda la gente que nos sigue a través de la página oficial de Facebook. Gracias por todos sus comentarios, todas sus reacciones, saludos a la Banda Cielo Azul, Chris, Brian Flores. A bailar para que pongan en el ambiente, ya se están poniendo de acuerdo ahí los representantes de cada banda. Hoy están ahí afinando algunos detalles, ya están divididos las tres bandas por instrumentos. sin duda es una competencia muy reñida, tiene en una difícil tarea nuestros jueces, calificadores, nuestros jurados. que difícil decisión. Primer lugar, diez mil pesos, segundo lugar, cinco mil, un tercer mural de tres mil pesos. Muy venido esto todos, las tres bandas, excelentes participaciones, excelentes, excelentes participaciones. Nos comentan que van a tocar el son del tlacololero, las tres bandas, las tres bandas ya no van a estar poniendo de acuerdo ahí. Para ver quién va a ser el tigre, quién va a ser el tlacololero, dicen. Pero ya saben, ya saben ahí, afinando los últimos detalles. Saludos, saludos, saludos para todos, desde luego, a toda la gente que nos visita. Y el aplauso, el aplauso bonito de toda esta gente. Fue el aplauso para las tres bandas que el día de hoy están concursando. Y ya vamos a disfrutar este ensamble de las tres bandas. Que el día de hoy nos van a regalar unas melodías. Claro que sí, y ellos son banda pequeña aventurera de Ciclana, banda Tokio de Ciclana Guerrero, y banda cielo azul de Carbostitlán. ¡Fuerte, fuerte ese aplauso! De todo el público, que se ve esa alegría, que se vea nuestra fiesta Chinapa 2023. ¡Fuerte, fuerte ese aplauso! ¡Fuerte, fuerte ese aplauso! ¡Fuerte, fuerte ese aplauso! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video